El alcalde búlgaro detenido bajo sospecha de malversación de fondos de la UE fue puesto en libertad bajo fianza este jueves. Valentín Dimitrov dirige la pequeña ciudad de General Toshevo, cerca de la costa del Mar Negro, y sus partidarios se congregaron ante la comisaría. Dimitrov está acusado por el Tribunal de Justicia Europeo de malversación de 169 mil euros, pero se dice tranquilo y dispuesto a esperar el resultado del caso. Según la Fiscalía Europea, hay pruebas de información falsa sobre un proyecto para aumentar la eficiencia energética en edificios residenciales entre 2017 y 2019. Dimitrov está respaldado por el Partido Socialista Búlgaro y con las elecciones locales previstas para octubre próximo, algunos partidarios creen que el proceso tiene motivaciones políticas. Gracias por ver el video.